Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer la pasta de goma con la que vamos a hacer las figuritas para decorar nuestros pasteles. Aquí ya tengo cernido un kilo de azúcar en polvo o azúcar glas. Le vamos a poner dos cucharadas de CMC y también la vamos a cernir, este es el CMC, miren, también va a ir cernido. A ver, ahora vamos a poner en un traste que podamos meter al micro 100 mililitros de agua y le vamos a poner 3 cucharadas de manteca vegetal. Y 3 cucharadas de glucosa. Aquí está la glucosa, miren, vamos a ponerle también 3 cucharadas. Vean. Con el dedo. Ah, se cayó bien porque ahorita está haciendo mucho calor. Y el agua de allí. 2 cucharadas. Y falta la última. Y 3 cucharadas. Cuando se moja la cuchara se sale más bien la glucosa. Esta mezcla queda muy bonita para hacer flores, para hacer dibujos, para todo. Entonces, la vamos a llevar a que se diluya al micro y acá ya tenemos cernida nuestra azúcar glas o azúcar en polvo con las 2 cucharadas del CMC. Y aquí tenemos, aquí tenemos la esencia, el saborizante de rompope. Pero ya que, ya que vayamos a diluir todo al micro. Vamos a vaciar lo que ya salió del micro, que es los 100 mililitros de agua con las 3 cucharadas de glucosa y las 3 cucharadas de manteca. Ahora, aquí es cuando primero, primero así, primero le vamos a batir poquito y ahora le vamos a poner esencia al gusto de rompope. Y ahora sí, a batirle cuando ya no se pueda con la cuchara, ya empezamos a batirle con la mano. Miren amigos, cómo va quedando nuestra pasta de goma, qué bonita se va viendo. Le falta ya nada más cualquier cosita, miren, queda exactamente para el kilo de azúcar. Miren qué bonita va quedando. Miren amigos, qué bonita quedó la mezcla, miren. Por eso es pasta de goma, porque miren cómo se estira. Miren, esto es lo que estamos haciendo. Bueno amigos, pues les voy a enseñar después a hacer las flores. Pero ya que me digan quiénes hicieron la pasta de goma, que ya la tienen ahí lista, porque estas figuras se pueden poner también sobre la crema chantilly, no nada más sobre el fondant. Ya después les voy a enseñar a hacer el fondant. Nos vemos amigos, hasta el próximo video.